458 escalones para subir hasta lo alto y encontrarse con el mirador natural de la ciudad de Holguín, un sitio de obligatoria visita al que puede vérsele de muchas maneras, como accidente geográfico, fortín colonial, plaza holguinera, sitio turístico, teatro al aire libre y hasta gimnasio biosaludable. Parece mucho para un solo lugar, pero no es casual que si usted le pregunta a alguien por el símbolo distintivo de la ciudad de Holguín, obtenga la misma respuesta. La loma de la cruz. No sé, la loma de la cruz. La loma de la cruz. La loma de la cruz. ¿Y usted qué piensa? La loma. Loma de la cruz. Lo dicen a la vez los dos. Pero, ¿por qué la loma de la cruz es un símbolo cultural? Antes de que uno vaya a hablar de la loma de la cruz de Holguín, una cosa muy linda. Es histórico, toda la vida se ha definido a alguien con la loma de la cruz. El que viene a Holguín y no sube a la loma de la cruz, no ha venido a Holguín. Porque además de que es antiguo, pertenece al patrimonio de aquí, ¿no? Y es parte de la cultura y como aquí se realiza la tradición principal, que es la romería, pues. Las romerías de Mayo, movimiento aglutinador de artes diversas, son el relevo moderno de una tradición que comenzó en 1790 con el conocido ascenso del fraile franciscano al Cerro Vallado para colocar una cruz redentora en la cima. Nació así uno de los rituales más vetustos de esta ciudad. Al concluir las ceremonias religiosas, la gente se quedaba en las faldas de la loma entre bailes, disfraces, comidas y bebidas típicas como la chicha, el vino y el agua loja. Sucede que se habla poco de esto, pero las romerías son el verdadero origen del carnaval holguinero. Claro que el carnaval se desplazó después en tiempo y espacio, pero la loma de la cruz ha permanecido atrapando adectos de las más diversas nacionalidades. Con razón, el Papa Francisco decidió bendecir a la ciudad desde esta altura que en los últimos años se ha confabulado para aderezar las creencias más disímiles y ha sido escenario ideal para artistas que quieren dejar constancia gráfica de su paso por el guía. Estamos en la loma de la cruz, están viendo aquí la cruz, aquí arriba en la cima de la loma. Lugar turístico también, la gente viene a tirar sus fotos. Ya yo hice mi ejercicio por hoy, así que... Nadie duda que la loma de la cruz tiene su magia, que no solo resulta un portento geográfico, sino que suma a sus valores el hecho de ser un símbolo indiscutible de la cultura holguinera. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yo no me quedo abajo, voy a subir la loma Como el Papa Francisco que vino desde Roma Yo no me quedo abajo, voy a subir la loma